Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lu Martínez. Mi proyecto llama al ritmo, a bailar, a la energía. Tengo dos discos, realmente grande el calor, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en las redes, a mí también en Facebook. Estoy muy agradecida de estar acá en estos conciertos que se están dando en la UP. Me parece que es muy importante acercar la música a las y los jóvenes que puedan escuchar, saber que hay un montón de artistas interesantes para ver. Y me enteré también que hay un festival de bandas y me parece también algo muy importante para fomentar. Y creo que lo mejor que les puedo decir es que lo disfruten, que escuchen las otras bandas y siempre se pueda aprender de los demás y sobre todo a disfrutar y pasarla bien con sus compañeras y compañeros. ¡Suscríbete! La mañana y no me acuerdo nada de lo que hice ayer. Me preocupa un poco que me hables solo para tratar de tener una chica más. Una chica más en tu habitación, una chica más, y van un montón. Y es que no te des cuenta que no soy cualquiera que bailó por un billón. Yo me preocupa un poco que ya tengas todo y no te quieras detener. Salgo otra vez a la mañana y no me acuerdo nada de lo que hice ayer. Y me preocupo un poco que me hables solo para tratar de tener Otra chica más en tu habitación Una chica más y van un montón Y si no soy tu bebé Es porque no, no querés Y si hoy quieres pasarme a buscar Esta noche, nena, llama a Manuela Y si no soy tu bebé Es porque no, no querés Y si hoy quieres pasarme a buscar Esta noche, nena, llama a Manuela Pampampampampampampampampam Bim-bam-bam Bum-bam-bim-bam-bam-bam